¡Ojo! ¡Conorrea! ¡Ya, mamita! ¡Atenganse! ¡Váyanse la mierda! ¡Joder, sí! ¡Váyanse la mierda! ¡Váyanse la mierda! ¡Váyanse la mierda! ¡Váyanse la mierda! ¡Ya se jodió! ¡Conorrea! ¡Me voy a divertir! ¡Maldita rata! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a morir, imprécil! ¡Escoria asquerosa! ¡Estoy listo para darle! ¡Váyase la mierda! ¡Honorrea! ¡Váyase la mierda! ¡Váyase la mierda! ¡Váyase la mierda! ¡No tengo nada! ¡Hijo de puta! ¡Vivo! ¡Protéjanse! ¡Ah! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos tenemos que retirar! ¡Hasta aquí llegó! According to my GPS, you are inside the wall. Is it a secret passage? A fingerprint scanner here too. Ok. Same procedure. We have the right tool. It will show you partial prints from previous scans, and you cycle through them to match the target print. You can concentrate under heavy fire, yes? Is it open? Well, don´t just stand there. Move! ¡Suscríbete! 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 ¡Si ves lo que quieres en el camino, no piensas! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.